Hola a todos aquí Explosion comentando estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en Need for Speed Payback para recoger el que en principio será el último coche abandonado del juego además es un coche que quise obtener en su momento pero finalmente no pude así que no lo puedo dejar escapar bajo ningún concepto se trata del Land Rover Defender edición Shark Attack edición ataque del tiburón y ahora veréis que es un diseño muy apropiado para las fechas que corren y es que estamos a puntito de entrar en el verano y cuando veáis el diseño vais a ver que tiene un estilo muy pero que muy veraniego este Land Rover Defender que se encuentra justo aquí delante os voy a abrir la ubicación por si alguno os interesa hostia está muy guapo eh está justo aquí donde me encuentro menos mal que en el día de hoy me he acordado de abrir el mapa porque en alguna ocasión os he traído la ubicación de algún coche abandonado y lo más importante que es la localización exacta se me ha olvidado enseñarosla y en este caso pues bueno aquí la tenéis si os interesa y nada vamos a bajarnos de este Land Rover Defender para montarnos en otro un poquito más tuneado por fin puedo verlo de cerca y es que recuerdo cuando introdujeron este coche que dije guau lo quiero sea como sea y se me pasó la semana y desde entonces llevo como no sé no sé cuántos meses pero un montón más de un año posiblemente esperando que metan este diseño y por fin puedo decir que lo voy a obtener de una vez por todas y ha costado un montón de hecho va a ser en la última semana de vida del juego cuando lo voy a conseguir y si habéis escuchado bien la última semana de vida del juego y es que parece ser que esta actualización que incluye este Land Rover Defender va a ser la última has sido tú solo tío va a ser la última actualización de Need for Speed Payback ya que todo apunta que no haber más coches abandonados lo cierto es que sé que hay algunos coches que no han tenido rotación como por ejemplo el RX7 me parece que apareció una única vez puede ser que me esté equivocando eh déjame por aquí Tony que asco de chaval tío me quería meter por la gasolinera pero no puede ser vale pues no pasa nada me meto por aquí y encima marcha atrás ¿por qué? porque vacilo venga espérate que no voy a vacilar tanto que a lo mejor me arrestan pues como os digo hay coches como el M3 S30 el RX7 que yo recuerdo que al principio del todo los introdujeron como coches abandonados pero es que no los han vuelto a meter y en cambio hay un montón de coches que han sido de... bueno que son de rivales de este juego que han estado dos, tres, cuatro veces bueno e incluso coches que no son de rivales como el M3 del Most Wanted o el 350Z del Underground 2 que también han introducido un montón de veces yo los he traído al canal una única vez y ya está pero a lo mejor el M3 ha estado cuatro o cinco veces sin exageraros una pedazo de locura y ahora por fin esta es la segunda vez que tenemos el Land Rover este que de una vez por todas voy a tener en mi garaje que lo cierto es que tenía un montón de ganas bueno pues por primera vez me voy a meter al campo otra vez y no voy a sufrir porque siempre que os traigo la ubicación de algún coche abandonado suele ser con algunos de los mejores deportivos del planeta y digo la coña de ostras me voy a meter por el campo otra vez quizá no es lo ideal ¿este qué hace tío? se pone a bailar ahí como os digo siempre digo ostras no es lo ideal pero es que me parece que en este caso debería de meterme al campo otra vez tal y al final siempre me terminan metiendo de hostias por todos lados porque son coches que no están diseñados para esto pero en este caso yo creo que el Defender aquí se puede defender nunca mejor dicho muy pero que muy bien la verdad es que el Defender se puede defender eh vaya tela bueno otra cosa que también se me da muy guay es la de meter hostias porque habéis visto que se ha puesto bueno bueno la línea blindada también se le ha debo meter hostias ¿dónde está? la he visto en el minimapa, he visto el cartel pero bueno mejor no saber dónde se encuentra exactamente porque por aquí no puede pasar ¿no? porque seguramente se le da mejor que a mí meter hostias eh y eso que a mí se me da muy bien ya lo habéis visto que bueno me he metido en una zona en la que no puedo salir supongo que os habéis dado cuenta como os digo ya habéis visto que se pone la gente delante y sin hacer nada les termino matando pues el objetivo es encontrar un túnel la cosa es que debería de haberse ido la carretera pero me he pasado de listo y lo que he hecho ha sido ir campo a través más todavía evitando las carreteras y como veis pues bueno no hay ningún túnel no sé macho me podéis haber puesto por ahí algún túnel alguna cosita ostras un túnel no pero un tío con un disruptor sí que me lo han puesto vale 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 cuidado cuidado en busca del túnel no sé cómo ha llegado esta situación pero ha llegado vale vale lo estoy viendo está justo ahí delante pero estoy también fijándome que detrás tenemos un montón de peña no me jodas unidad blindada a la vista y justamente va a ser en la zona del túnel ¿verdad? venga 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 ah no 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 la unidad blindada está detrás está detrás no sé si esto tiene sentido pero bueno el caso es que ha aparecido una detrás bueno yo creo que será la de antes tiene toda la pinta bien 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 pues he conseguido esquivarla bueno he conseguido esquivarla en realidad no he hecho nada lo único que he hecho si lo metí por el túnel y ya está ahora yo creo que sí que sí puedo evitar las carreteras ahora me da igual me da igual todo esto porque no veo ninguna montaña que me pueda entorpecer el paso creo yo estamos a unos 3 kilómetros ¿esto de aquí es una gasolinera? sí que lo es sí que lo es ahí podría haber reparado el coche pero bueno no pasa nada no pasa nada ahora se lo llevaremos a Rav él le pasa un trapito y automáticamente estará reparado y como veis aquí tenéis la prueba o sea un nota se ha puesto delante de mí y ha muerto pero porque la ha querido yo no he ido a por él es que lo del defender es una locura el palo tío el palo oye este bullying este bullying a que se debe corre corre no lo de correr no se le da muy guay pero nos escapamos bien 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 pensaba yo que lo de correr no se le iba a dar bien y me iban a arrestar ostras tío que bullying me han hecho me han empezado a meter hostias por detrás y he ido directamente por el palo no he conseguido esquivarlo de ninguna manera y eso que hoy estoy pasando de esta peña normal siempre me suelo liar a hostias pero hoy he decidido que no hoy es el último día he venido a buenas yo quiero ser amigo de esta peña me lo he pasado muy bien a lo largo de estos dos años con estos policías y no se vengo en son de paz pero yo sigo en la suya tío otro uff menos mal que ese árbol se rompía menos mal estamos a un kilómetro en cualquier momento la gente debería de desaparecer aunque no tiene ninguna pinta de momento eh no tiene ninguna pinta mira 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 por ahí veo el hangar por ahí veo el hangar ahora si que si os vais a pirar efectivamente se piran ha costado he de confesar que ha costado pero el defender me pertenece en realidad lo que más ha costado ha sido encontrar el túnel no he tenido apenas problemas con los policías y que es cierto que al final me han dirigido un poco hasta la zona del poste y me he terminado metiendo una hostia pero bueno no ha sido nada grave ha subido perfecto en 5 minutos eh muy lamentable muy pero que muy lamentable vaya coche has pillado es un clásico ah pero que encima tiene neones o sea alucino bueno vamos a fijarnos ahora si que si en el diseño del coche y así podemos ver los detalles con más calma de primeras por lo que puedo comprobar las lunas tienen una serie de puntos que creo que intentan asemejar las burbujas creo que si creo que son burbujas justo en la parte central vemos una frase que dice esto ni siquiera es mi forma final luego por lo que veo tenemos algún paracho que es distinto y es que no pone Land Rover pone Khan tiene toda la pinta de que eso es un preparador vemos una pegatina en la parte central unas llantas que me recuerdan a las del Volkswagen Sirocco del año 88 el segunda generación pero bueno evidentemente no tiene nada que ver pero me han recordado a esas y luego en la parte de atrás vemos una matrícula de Rockport este coche viene directamente desde el Volkswagen de 2005 y en la matrícula pone Shark Attack ataque del tiburón que es lo que os comentaba antes justo en la parte de detrás tenemos pues no sé un tiburón no sé lo que es en realidad una especie de pez que se está comiendo a otro diría yo y arriba tenemos otra pegatina que dice despiértame en la línea de meta vale así que nada vamos a salir del garaje y vamos a probarlo por la zona del hangar lo cierto es que el diseño me mola un montón por lo colorido que es por desgracia ahora está anocheciendo y no se ve todo el color pero bueno a cambio por lo que veo el neón ya se ha encendido el neón parpadeante de color azul Defender yo nunca lo habría tuneado así posiblemente ya que mi imaginación no da para tanto pero oye no me desagrada en absoluto este coche me mola un montón es lo que os he dicho antes y es que tenía un montón de ganas de que lo introdujeran porque me da ilusión tenerlo en el garaje y bueno por desgracia aquí termina la vida del Need for Speed Payback última actualización que incluye este coche y todo apunta a que hasta aquí ha llegado el juego si en el último momento cambian de opinión y finalmente continúan metiendo coches abandonados pues nada os digo que os traeré aquí la localización exacta si veo que el coche vale la pena porque si veo que es un Subaru impresa genérico de rival del juego pues bueno la verdad es que voy a pasar bastante pero yo que sé si meten de nuevo el RX-7 por ejemplo pues ya os digo que lo quiero tener en el canal sea como sea ahora lo único que nos queda es esperar a saber más información del nuevo juego de la saga que ya es oficial 100% que va a salir pero de momento no sabemos ni cómo se llama ni dónde va a estar situado ni jugabilidad ni nada o sea que ahora estamos en un punto en el que creo que todos los fans de la saga nos encontramos muy hypeados porque no tenemos ni idea de la que nos espera pero sabemos que nos espera una buena nunca suelo hacer spam de mi twitter pero bueno en el día de hoy os voy a aconsejar que me sigáis y es que bueno hace poco os pedí vuestra opinión sobre el nuevo Need for Speed que esperáis de él como os lo imagináis y la verdad es que hay un montón de ideas muy pero que muy buenas y que recomiendo que veáis pasándoos por el twitter que encontráis justo en la descripción poco más por mi parte ha sido un placer subir estos vídeos de Payback al canal sin más que decir espero que os haya gustado los ratos que hemos pasado huyendo de la policía con este juego y nada hasta el siguiente vídeo adiós un saludo Gracias.